Este miércoles fue inaugurada la planta de ensamblaje de computadoras en Zacatecoluca. La planta ensamblará 100 computadoras al día, 24 mil al año. Esto para fortalecer el plan de un niño o una computadora. El acto fue presidido por el presidente de la República y el ministro de Educación. Con esta acción se busca satisfacer las necesidades del sistema público-privado. Con imágenes y reportes de Nancy Alonso, informo para laprensagráfica.com, Josué Lorenzana.